No, no, nada más, no tiene que ver con la reserva, no tiene que ver con nada. Es exclusivamente facilitar este pago hoy trabado porque no hay dólares. Pero ¿cuál es la consecuencia importante en esto? El próximo gobierno, dentro de un año, va a tener que pagar esos 10 mil millones de dólares en yuanes. No lo va a hacer en pesos, como también dijo el superchanta, sino que lo que va a tener que hacer es comprar, sea con impuestos o con maquinita, o con algún otro crédito, 10 mil millones de dólares, con esos 10 mil millones de dólares, comprar los yuanes y pagarle al Banco Central Chile. En una palabra, todo lo que ha anunciado es absolutamente mentiroso. Bueno, menos que está acá Eduardo Levy de Yatis para que no haga una mirada económica. Esta es una mirada, bueno, política, diplomática, si usted quiere, con salpicones, claro, de números. Pero Eduardo, cuénteme cómo lo ve usted, de qué se trata, sirve de algo, no sirve de nada, y cuál es el problema principal que no resuelve si es que es así. Bueno, lo que dijo Diego es cierto. Nosotros hoy no tenemos financiamiento, salvo el financiamiento de los pesos acorralados por el CEPO, que es en pesos, algo que viene del Fondo Monetario, pero que está maximizado, algunas multilaterales, tipo el BID, Banco Mundial, que es poco dinero y ya se ha usado, y luego está China. Todo esto son préstamos, o sea, no son nuevas reservas. Lo que el gobierno está haciendo con esto y con muchas otras medidas es endeudarse con el gobierno que viene. O sea, básicamente, si yo autorizo pedidos de dólares de importación a ser pagados en diciembre, es decir, cuando venga el próximo estoy pasándole la deuda al que viene. Yo le pido 10.000 millones de yuanes, que es una divisa, es una moneda extranjera, a una tasa que nadie conoce, porque los términos de ese contrato no han sido divulgados, pero debe ser una tasa, obviamente, superior a la del fondo. Ah, superior. Yo pensé que era similar. Es comparable, es un poco mayor. La tasa LIBOR China, creo que es, más unos 400, 500 puntos. Es un poco mayor que la del fondo. Pero es básicamente una deuda de corto plazo en dólares que no tenemos. Le pasamos el pagaría al próximo gobierno. En vez de ajustar la economía y de hacer las reformas necesarias para reducir la escasez de dólares, lo que hacemos es tirar la cuerda y pasarle la cuenta al próximo gobierno. Lo cual, obviamente, mirándolo desde la oposición, nos preocupa un poco, porque nos está agrandando aún más el pozo del cual vamos a tener que sacar las finanzas del país. Y supongamos que el próximo gobierno sea de Juntos por el Cambio, y usted sea un funcionario o integre un equipo junto con los de economistas de las otras fuerzas, del PRO, de la coalición cívica, del peronismo republicano. ¿Qué harían frente a esa situación? Digamos, las primeras medidas respecto de eso. Ha estado Domingo Cavallo diciendo, por ejemplo, que si se levanta el cepo, es peligrosísimo porque puede ir a la hiperinflación. ¿Cuáles serían las dos o tres medidas más urgentes, digamos? En realidad son más de dos o tres, pero es cierto lo que dice Cavallo, que uno para levantar el cepo tiene primero que recuperar el financiamiento, porque si no mucho del financiamiento que está acorralado, si yo lo dejo ir, se va a ir directamente a dólares que nosotros no tenemos, y el tipo de cambio puede terminar en niveles que son asustadores, que pueden generar una indexación al dólar, incluso una hiperinflación, que hoy está lejana pero que no está descartada. Hay que recuperar el crédito doméstico para empezar, el crédito en pesos. Y luego, naturalmente, hay que bajar la brecha para cuando esa brecha no sea del 100, 110%, levantar el cepo cuando el cepo realmente no sea una barrera relevante. O sea que el levantamiento no genera una distorsión, una presión cambiaria que pueda eventualmente fragilizar, por ejemplo, el sistema financiero. O sea, nosotros tenemos que cuidar de no deteriorar aún más la situación macroeconómica. Con una corrida, con una tensión, un estrés financiero. Entonces, eso es cierto. Lo primero que hay que hacer, yo creo, es reducir la brecha. La brecha es terriblemente perniciosa para la Argentina, para las exportaciones. Hoy, incluso la brecha es inflacionaria porque hay muchos precios. Como los dólares oficiales no están disponibles, se pricean, se ajustan con el tipo de cambio paralelo. Entonces, aumenta la brecha, aumenta la inflación. Hay que hacer eso de manera gradual para que no generen una corrida. Pero lo primero que hay que hacer es reducir sustancialmente la brecha. Gradual, pero sistemática, digamos, sin que se corte. Debería reducirse sustancialmente al inicio del próximo gobierno. Porque el costo de la brecha es muy alto. Y luego hay una serie de medidas que creo que hay bastante consenso en el sentido de equilibrar las cuentas públicas para no financiarse con la inflación. Parar con la maquinita. Tener un programa monetario. Nosotros no tenemos programa monetario, con un banco central que sea independiente y que se destine fundamentalmente, si oriente, a bajar la inflación. Hay una serie de políticas y de reformas, políticas de ingresos para preservar el poder adquisitivo que son muy difíciles de implementar en un país donde la gran mayoría de los trabajadores son informales. O sea, una diferencia entre lo que era el plan austral del 85 y lo que vamos a tener ahora es que si yo arreglo ajustes salariales frecuentes para que no pierda el poder adquisitivo, el salario registrado, después el otro 50% que no tiene ingresos registrados, o informal en cuenta de propista, igual pierde con la inflación. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado durante ese proceso. Exacto. De no generar una inflación que golpee desmedidamente en los que menos tienen. Entonces hay una serie de medidas que van alrededor del plan de estabilización que son tan importantes como las medidas monetarias y fiscales. Es muy interesante lo que dijo desde la política también porque dice hay bastante consenso en eso. En realidad hay bastante consenso, me parece, entre los economistas profesionales de distinta raíz ideológica, pero mucho más entre aquellos que están trabajando juntos por el cambio. Graciela, a usted es el punto fuera de la economía. ¿Qué tipo de medidas debería implementar el próximo gobierno? ¿Qué tipo de anuncios para salirle al cruce del tema de los piquetes, de salirle al cruce del tema de combate al mérito que han hecho durante todos estos años? ¿Cuál cree que son los valores primeros que habría que reinstalar para que el país tenga esperanza de crecimiento y productividad? Me parece que el primer valor es volver a recuperar que el trabajo es el centro de todo y la producción en la Argentina. Entonces creo que los argentinos merecemos discutir qué pasa con la política social, que fue una política de emergencia en el 2001, que debía servir para bajar justamente la pobreza. Y lo que hizo fue cuadriplicar la cantidad de fondos y aumentar la cantidad de pobres. Entonces eso creo que tenemos que discutirlo. Yo creo que Juntos por el Cambio tiene que plantear subsidiar, no ya la pobreza, sino subsidiar la producción y el empleo. Creo que eso es básico. Y fundamentalmente poner pauta de austeridad de un gobierno que va a necesitar el esfuerzo de todos, pero que el primero que tiene que poner los esfuerzos es la política. Porque acá también hay que decirle a la gente que el ajuste lo tiene que hacer la política en el sentido de que lo que estamos viendo, Alfredo, usted tiene por ejemplo una institución como el PAMI, donde la Cámpora está tratando de meter más de 3.000 personas dentro de la planta, cambiando... ¿3.000 personas más? Es un ente público, no estatal, con lo cual, digamos, tiene un régimen especial de trabajo que no es el régimen del Estado, no tiene estabilidad. Y lo que pretenden es, antes de irse, dejarle la estabilidad a todos ellos. Una locura que no se puede implementar, porque no estamos hablando de que están contratando o introduciendo a la planta el personal que es técnico, médico, asistente social, enfermeros. No, estamos financiando la militancia política y eso, Juntos por el Cambio, no lo puede permitir ni en el PAMI ni en ningún otro de los organismos públicos. Ahora nos va a contar Silvina Martínez en instantes, esto que le comentaba al principio, ¿no? Guao de Pedro es el ministro del interior de este gobierno, que digan, este no es el gobierno de Cristina. Bueno, este es el gobierno de Cristina, de Guao de Pedro, de Máximo Kirchner, de Sergio Massa. Pero Guao de Pedro no es ministro, ¿no? Por eso. Ah, no, no, porque él dice que va a ser tú una Argentina que le empiece a hacer ahora. Le empiece a hacer ahora el primer dato, si tiene tan buenas ideas que la haga, es cierto. Pero además es el ministro del interior que es el encargado de organizar y de, digamos, monitorear y auditar las elecciones. ¿Y qué va a pasar si él es candidato a presidente? Eso lo va a contar en instantes. Pero te pido, Silvina, una opinión de estos temas que hemos ido peloteando aquí en la mesa. Primero y ahora, enseguida, vamos a presentar tu informe. Mirá, yo coincido mucho con lo que está diciendo Graciela, ¿no? Creo que la gran bomba, más allá de los planes sociales, que obviamente es la bomba que está en la calle, ¿no? Los planes sociales y lo que va a dejar el gobierno con relación a la pobreza, los números de inflación, las variables económicas que las hablamos hoy durante la jornada, también es la cantidad de empleados públicos. Vos empezás a ver, a pesar de otro, ¿no? Otra chantada de Massa, digo, a pesar de haber anunciado el congelamiento del ingreso al Estado, cuando Massa asumió la cantidad de empleados públicos que ingresaron en el último tiempo y la cantidad de concursos express, precisamente para lograr dejar en planta permanente a muchos y cómo van pateando estos temas para adelante. Vos sabés que hay una serie de juicios en lo que tiene que ver con la televisión pública, juicios de empleados, que los van pateando cifras millonarias para el año próximo. Digo, así es la gran bomba que le están dejando al próximo gobierno, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Es tremendo. Una pregunta, Diego, ¿estás apoyando a Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Burry? ¿Cómo estás posicionada en la interna? No lo sé. No, estoy en Juntos para el Cambio, no estoy alineado. No estás alineado en ninguno. Y además tengo un elemento que a mi juicio es crítico de la situación interna porque la gran responsabilidad que aúna lo técnico, lo económico, lo diplomático y que unifica lo internacional con lo nacional es que el próximo gobierno va a tener que combinar un ejercicio de liderazgo muy fuerte con la construcción de consensos desde el liderazgo, no es un consenso asambleísta, anárquico, pero desde ese liderazgo se necesitan los consensos porque si no no vamos a tener credibilidad ni interna ni externa. Este no es un hecho técnico, no pasa por un equipo económico o un buen canciller o un equipo diplomático. Es un dato sustancial y hoy la gente no está viendo esto en mi propia fuerza política. Uy, qué interesante. Le cuento por qué le pregunté. Graciela sí está apoyando a Horacio Rodríguez Larreta, supongo. No le pregunté, pero que duro a los radicales, a los candidatos radicales, a Gerardo Morales, a Facundo Manes, después nos dirá. Pero se lo pregunté, no los quiero sorprender porque es algo que se ha publicado hace unas pocas horas, pero me gustaría saber la mirada que ustedes tienen. Ya estoy sospechando la mirada de Guelar a favor por lo que acaba de plantear. Acá está el título que acaba de publicar hace una hora, tal vez. La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio debatirá. Este lunes, le aclaro yo, va a debatir. Se incorporan al cordobés Juan Esquiaretti a una gran paso opositora. Este es el título, le comento los detalles. Está planteando un sector de Juntos por el Cambio, los más conocidos como Palomas, pero digamos la gente de Horacio Rodríguez Larreta, una suerte de frente de frente, como lo han armado en Santa Fe. Sumarlo no que Esquiaretti se sume a Juntos por el Cambio, sino que se haga una interna opositora de frente de frente. No está bien solamente Esquiaretti, sino todo ese sector del peronismo no kirchnerista. Le hace Urtubey, le hace Graciela Camaño, La Habana. Bueno, todo ese sector. Ya hay un debate fenomenal y ya le digo que la gente de Horacio Rodríguez Larreta está totalmente de acuerdo y la gente de Patricio Burri está totalmente en contra. Y es interesante los argumentos, he escuchado y he hablado esta tarde, y he debatido esta vez del chat, y son interesantes los argumentos de ambos lugares. Diego, vos estabas hablando recién de que se necesita un volumen y una masa política, que sospecho que a lo mejor, además tal vez por tu raíz peronista, que estás a favor de eso o me equivoco. Yo voy a hacer una aclaración. A ver, contá. Yo no puedo creer, recién estaban ahí en la foto que Gerardo y Horacio, si esto lo están proponiendo, yo parto de la premisa que el gobernador Esquiaretti va a retirar su candidato a gobernador para ahora, para junio. No, no, eso no va a ocurrir, eso no va a ocurrir. La idea es diferenciar los dos planos. Entonces destruimos a Juntos para el Cambio y condenamos a la derrota en Córdoba. Entonces esto, yo no creo en las diferencias ornitológicas, no me siento ni halcón, por eso ni paloma. Yo por suerte soy hormiguita, vos sabés. Yo por historia he sido siempre un combatiente, no soy un combatiente de armas como lo era a los 20 años, pero soy un combatiente frente a la vida. Creo que efectivamente, si Esquiaretti se quiere sumar, bienvenido. Si hay un sector del peronismo no kirchnerista que quiere sumarse a Juntos para el Cambio, como es ahora Pichetto. Pero bienvenido sea, por supuesto. Esper, que se está sumando en el no peronismo. Cuanto más ampliemos, mejor. Pero esto tiene que ser con liderazgo y no puede estar al servicio de una mano en obra del gobernador Esquiaretti para destruir Juntos para el Cambio en Córdoba. Interesantísimo. ¿Gracias, usted qué opina? No, yo coincido mucho con Diego, a mí me parece que, aparte hay muchas formas de encontrar coincidencias. Pese a que Horacio ha dicho que está de acuerdo, ¿no? Sí, sí, yo no lo he hablado, pero nosotros tenemos un partido propio. Claro, un partido propio, confianza pública. Exactamente. Nosotros creemos que fuertemente lo que tiene que fundamentalmente resguardarse es Juntos por el Cambio, que es la herramienta y el instrumento, que ni siquiera es de todos los dirigentes que lo integramos, sino que es de la sociedad que la ha construido a fuerza de voto, que la comenzó a construir en el 2015 dándole la victoria a Mauricio Macri, pero que después se sostuvo en el 2019 con el 41% y en el 2021. Entonces, a mí me parece que lo más importante es eso. Por supuesto, nosotros queremos trabajar y se puede trabajar y consensuar. Lo que pasa es que me parece que hay etapas. Lo que primero hay que resguardar es la unidad de Juntos por el Cambio. ¿Y esto cómo crees que le hace correr riesgo? Y a mí me parece que sí, porque obviamente justamente se superponen incluso con elecciones distritales, donde Juntos por el Cambio tienen la oportunidad con Luis Juez de alzarse con la victoria y dar un cambio muy importante en una provincia de las más importantes de la Argentina. Disculpame un solo comentario que me parece muy claro en esto. Si el gobernador Schiaretti y su fuerza política, después que los derrotemos o salgan ganadores sellos en la elección en Córdoba, plantean construir el frente de frentes, insisto, bienvenido sea. Incluso en el Congreso se puede construir, porque para sacar las leyes que Argentina necesita para impulsar estos cambios, nosotros no podemos tener hoy la mayoría para sacar la ley de alquileres. Entonces, lo que hay que construir en la Argentina va a necesitar de muchos dirigentes que tengamos la decisión del cambio profundo y sacar a la Argentina la decadencia. Ahora, eso no lo vamos a hacer si no ponemos la grandeza de todos los dirigentes. Y me parece que en el Congreso el gobernador Schiaretti, que tiene varios diputados, varios senadores, puede contribuir mucho a poder resolver esas leyes. Y incluso áreas de gobierno. Y me parece que lo que hay que reconstruir en Argentina, Alfredo, va a ser monumental. Es apasionante. Recién estaba leyendo un tuit de Ricardo López Murphy, que también se opone terminantemente y acusa a los diputados del esquiretismo, del labanismo, del peronismo federal, no kirchnerista, llámele como quiera, de haber votado varias leyes del kirchnerismo y de haber sido funcional. Discúlpeme, Alfredo, pero nosotros perdimos la parte de la coparticipación que la Ciudad de Buenos Aires le correspondía porque los votos se dieron vuelta a último momento. Sí, exactamente, eso dice López Murphy también. No te quiero comprometer porque pienso que sos un cuadro más técnico que político, pero si querés opinar sobre esto, ¿qué te parece? También sos un militante. Me acabo de enterar acá. Ah, te acabas de enterar. Bueno, no, entonces... Yo, digamos, si se quiere incorporar juntos por el cambio, debería también incorporar la puja en Córdoba, como decía Diego. Claro. Si es simplemente... Un gesto. Lo de frente a frente no lo entiendo muy bien, tendría que leer bien cuál es el contexto. Pero entiendo que no es incorporarse juntos por el cambio. No, eso sí. En ese caso creo que se puede hacer más adelante. Se puede hacer más adelante esperando que termine eso. Un debate realmente apasionante. Bueno, algo que no admite debate, que es una verdad, no digo revelada, sino investigada y además argumentada con decreto, con leyes y con sentido común por Silvina Martínez, tiene que ver con que Guado de Pedro, si es candidato, espero que ya tenga la renuncia escrita. Silvina, te escuchamos. Sí, exactamente. Mirá, Guado de Pedro es, yo te digo, un jugador de toda la cancha, adentro y afuera, porque si es candidato va a estar como candidato, pero a su vez, por más que renuncie, que es una posibilidad, ¿no? Automáticamente cuando sea nombrado o él designado como candidato. Pero, ¿qué va a pasar con toda la gente que de él depende al día de hoy? Los subsecretarios, los secretarios, la dirección nacional electoral. Digo, son todos funcionarios puestos por Guado que después van a tener que controlar las elecciones en las cuales Guado está presentándose. Supongamos que toda esta gente renuncia también junto con Guado. Sí, en Masa. En Masa. En Sergio Masa. Renunciando todos juntos. Bueno, Guado ya se garantizó el control de las elecciones igual. ¿Por qué? Porque ya terminaron todas las licitaciones. Te las traje hoy para mostrárselas. Entonces, Guado nombró todas, designó, contrató, compró. Mirá, Guado se encargó de la logística de las elecciones. Diseño, planificación, desarrollo y operación del servicio de recolección, digitalización, transmisión y entrega de telegramas de mesa de las elecciones nacionales del año 2023. Que fue una contratación directa con el correo argentino. Mirá, acá te muestro la noticia. Del 2 de mayo del 2023, el gobierno, Guado de Pedro, acordó con el correo argentino la logística para las elecciones 2023. El correo argentino que también está en manos de... Exactamente. Digámoslo, no es un correo independiente. Exactamente. Vamos a la segunda licitación. Guado también se encargó de comprar los sobres y las urnas para las elecciones. Mirá. De falta comprar a los candidatos, ¿no? Bueno, estamos en eso. En los sobres gastó más de 1.600 millones de pesos, viste, en los sobrecitos de las elecciones, y en las urnas 522 millones de pesos. O sea, Guado hoy tiene los sobres y las urnas en su poder. Acá tenemos, Interior oficializó la licitación pública para adquirir elementos de seguridad, resguardo y embalaje para las elecciones 2023. Vamos con lo último. ¿Qué otra cosa se garantizó, Guado? El recuento provisorio de resultados. Ah, mirá. Una casualidad. Claro, Indra. Contrató a Indra por 6.656 millones de pesos. Y acá tenemos la noticia donde nos dice, concluyó la licitación para realizar el recuento provisorio y se la adjudicó a la empresa Indra. No solo esto, porque, a ver, una perlita más. Guado no se conforma con las urnas, los sobres y la empresa que recuenta los votos. También se reunió con la Cámara Nacional Electoral. Guado de Pedro se reunió con las autoridades de la Cámara Nacional Electoral de cara a la puesta en marcha del cronograma 2023. Guado te prepara el cronograma, te compra los sobres, te arma las urnas, te recuenta los votos y se presenta como candidato. Viendo las cifras, Alfredo, ¿cuánto plato hubiéramos ahorrado si Guado el año pasado hubiera votado la boleta única de papel, que tiene media sanción del Congreso? Pero cómo hubiera hecho todo esto, ¿no? Pero nos decía que ya estaban en marcha las licitaciones en ese momento, por eso no lo podían hacer. Es increíble, ¿no? Es increíble. Hay una pregunta que le quiero hacer a Levi Geyati. ¿Es fantasía o es cierto que, al revés de lo que dijo Máximo Kirchner, que los chinos dan plata, dan crédito, pero no ponen ninguna condición ni hay ningún apriete, como si fuera en contraposición a lo que hace el fondo? Pero bueno, he leído infinidad de información que dicen que en realidad las exigencias, empezando por el numerito de cuál es el interés que cobran, como recién contó, las exigencias son muy grandes, pero ¿hasta dónde llegan? ¿Hay aprietes como para quedarse con el 5G? ¿Hay aprietes como para que, ya estuvo reunido el ministro Jorge Tallana, para la posibilidad de comprar aviones chinos que no necesitamos? ¿Hay ese tipo de transacción? Yo creo que se exagera un poco eso. Se exagera un poco. Quiero decir, los chinos tienen una... Hay poca evidencia, pero los chinos tienen una actitud muy distinta dependiendo del país. País chico es más dependiente de China, las condiciones en general son más draconianas. País grande, con más independencia de criterio y más rotación. No tenemos un dictador durante 30 años sin que hay alternancia. Es más difícil imponer condiciones. Lo que sí, seguramente a los chinos nos mueve la idea de tener más incidencia en Latinoamérica y eventualmente tener incidencia en las 4 o 5 cosas que son estratégicas. El acceso a los minerales, tipo el litio, el cobre, a nuestra plataforma submarina, a la hidrovía, que es el canal de salida de alimentos, y a la tecnología, el uso de la plataforma de estándar, perdón, tecnológico chino. Y son los mismos intereses que el Departamento de Estado nos pone sobre la mesa cuando vamos a discutir con ellos a cambio del apoyo del fondo. O sea, eso es relativamente simétrico. La única diferencia es que China, siendo un país centralizado, cuando se sienta te ofrece dinero, mientras que Estados Unidos, cuando se sienta, te ofrece ir a hablar con las empresas. Pero, dicho esto, no está muy claro que efectivamente los chinos tengan mecanismos de extorsión. Lo que sí es cierto es que si uno tiene una exposición muy alta con China, que es nuestro principal mercado de exportación, ellos tienen posibilidades de influir, por ejemplo, cerrando el acceso al mercado de nuestras exportaciones. Entonces, tampoco es totalmente inocuo. Pero eso lo pueden hacer todos. Lo pueden hacer todos, y de hecho muchas veces lo hacen, pero quiero decir, tampoco es que es tan fácil decirle a los chinos de reestructuro. De hecho, los intentos de reestructurar con los chinos no han sido particularmente exitosos en los últimos dos o tres años. Tenemos la suerte de que Diego Velar ha sido embajador en ambos países, en China y en los Estados Unidos. Bueno, ¿cómo podría sintetizar esta relación de presión o no presión sobre la Argentina? Yo creo que hay un punto donde la situación está muy caliente, obviamente, hay un conflicto que periodísticamente se llama que es una nueva guerra o tercera guerra, yo creo que la tercera guerra ya pasó, fue la guerra fría, estaríamos en la puerta de la cuarta, y no de la tercera. Ahí la tensión es total. Pero hay puntos de unión muy importantes, que por ejemplo alguien debería haberse lo explicado, a este muchacho, a Máximo Kirchner, en el cual la ignorancia no tiene secretos. No es un experto en relaciones internacionales. No, creo que no es un experto en nada. Pero además de eso, una cosa que a él habría que informarle es que todos estos acuerdos, los de inversiones, los del funcionamiento de los yuanes, depende de que acordemos con el fondo. O sea, China es el tercer accionista del fondo. Primero Estados Unidos, segundo Japón, tercero China. China nos ha venido apoyando en el fondo. Es decir, ese mundo inventado en el ombliguismo argentino, que existe el fondo y Estados Unidos de un lado, y China por el otro. Ese mundo no existe. Este es un punto de acuerdo. Todos estos, sí, ahora el 14 o 15, que a Massa le toca ir a hacerse argen norteamericano en vez de argentino, no acuerda con el fondo. Se le caen todos los acuerdos de inversión, de utilización de yuanes, etcétera. Entonces, hay siempre una cosa que no es ni blanco ni negro. Esa visión setentista de que China son progresistas, son marxistas, en cambio, y no son imperialistas, que los Estados Unidos es el imperialismo, tiene esa mirada tan... En el COVID, Alfredo, las vacunas más caras. Claro. Fueron las chinas. Y aparte exigían una cantidad de vacunas mínimas, o sea, para comprar, ¿no? Es que podíamos comprar 100 mil porque no faltaba. Se tenía que comprar tantos millones. Y bueno, al final, no entregamos... Compramos las vacunas de Pfizer y no se necesitaba entregar absolutamente nada. Lo que dijo Diego es muy importante, y vale enfatizarlo, en relación al swap con el Banco de China. La versión que yo leí, porque la actual creo que no ha sido revelada, era contingente. Como casi todos los arreglos en donde China presta dinero, incluso dentro de Asia, era contingente a tener un programa con el fondo. Entonces, la pregunta que nos se hace, si nosotros se llega a caer el programa por incumplimiento, ¿qué pasa con nuestro swap de China? O sea, ¿cómo es la exigencia? Sí, pero significa que tenemos que pagarlo casi en lo inmediato, con dólares que no tenemos. Qué terrible escenario. Estamos pidiendo ahí Martín Tetaz, yo lo he acompañado con otros diputados, estamos pidiendo que Massa venga al Congreso. A explicarnos qué es esto que ha firmado. Sin duda. Les cuento una pequeña infidencia típica de periodistas, que con consulta fuente, todavía consulto fuente, ya me va de opinar. Yo les comentaba a ellos que hablé esta tarde con alguien muy ligado a Patricia Burri, con alguien muy ligado a Horacio Rodríguez Larreta, y mi conclusión fue que Horacio estaba totalmente a favor de sumar en un frente de frente a Schiaretti el peronismo de ese perfil, y que Patricia Burri estaba totalmente en contra. Entonces, consulté a alguien muy del...